hola chicos cómo están el día de acá en chakran y vamos a filmar un nuevo episodio de planet toaster chicos en modo carrera porque me gusta en modo carrera ya terminamos dos ahora nos vamos por el tercero que viene a ser el ex pirata y ahora empezará Peter Patapalo parece estar pasando por dificultades ya que su parque pirata cargado de préstamos está incompleto y es insuficientemente divertido ojalá pudiera recordar entonces vamos en un nuevo escenario este juego me relaja tanto chicos tanto 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 me encanta o sea realmente me gusta muchísimo me relajo mucho con él es un compañero espérenme chicos vamos a esperar un rato ya estamos de vuelta ya entonces el parque se está yendo la quiebra así que primero quiero revisar un poco el parque que es lo que tiene tiene una montaña rusa creo o garritos o garritos creo que son muy raro entonces ese no está editado esta va a ser la primera vez que vamos a editar veamos quiero hacer algo super emocionante fíjense la subida que se tiene es una subida pero ya con eso puedo girar miren que entretenido puedo girar pero quisiera ya empezar a con eso puedo girar que ir la montaña pero partamos tira las trenas hacia arriba y en una pendiente entonces tengo que aprender chicos no tengo idea en serio no tengo idea el tren no va el tren tiene que subir yo quiero que suba que es esto trenos de compresión usalos para compensar la velocidad del tren del recorrido más versátil no sin creerlo hoy ya creo que es bastante no miren esa subida miren esa subida o sea ahora tiene que empezar a bajar no o sea esa montaña rusa no va como les explico no va a subir así o sea necesita tener si va a subir así necesita tener estos rieles que son los rieles de seguridad o sea y ya no tengo plata así que voy a poner autocompletar o sea no hay forma de que de que de que pueda gastar más de lo que gasté y eso estos rieles que son no sé no sé por qué no me deja atorcarme pero bueno eso tiene que ser caída libre yo creo que yo creo que acá ya tienen que haber frenos de compresión junto con esa frenos de compresión usamos para compensar compensar la velocidad del tren a mitad del recorrido no, no, usamos eso creo que está bastante alta la montaña rusa así que no no sabría saber qué va a pasar vamos a ver tengo que probarla porque ya lo hemos lo hemos hecho esto anteriormente iniciar prueba entonces antes quiero un poco para parar el tiempo quiero ir en el carro quiero chequear cómo se ve o sea realmente es una montaña rusa muy alta o sea más que todo más que de vueltas y cosas por el estilo es de altura que me 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 Van Damis, mira, fíjense Muñecos de prueba Aquí Esto No puede ser esto Solo puedes colocar un red lento y si deslice El problema acá es que Esto no lo va a subir Si se dan cuenta Esto no lo va a subir O sea, aquí Esto no va a suceder Como lo que pensamos que va a pasar Y tiene que ser un real resto Obstáculo de que Obstáculo de que Es que El auto completar es una mierda Dice Dice Que no queremos eso Queremos Un así Obstrucción Me dice ¿Por qué habría una obstrucción? Yo creo que Yo creo que todo esto está mal O sea, probablemente eso lo deje ahí Pero esto No sé si lo deje ahí Bueno, vamos a ver Estoy con la duda Realmente porque Para que esto funcione Necesitas Irte recto Pero Necesitas bajar O sea Esto no Esto no va a subir Se dice Ok, perfecto Agarro la cima hasta acá Ok Agarro la cima hasta acá Y acá Y acá tiene que empezar No Acá tiene que empezar a bajar O sea Esto tiene que ser derecho ¿No? No No lo va a subir No lo va a subir Vuelvo a decir No lo va a subir No lo va a subir Es raro construir una montaña rusa Es caro construir una montaña rusa Pero vamos a seguir aprendiendo, aún no tenemos conocimiento alguno y la idea es que sea entretenida, a lo mejor ni siquiera tan alta, no importa que sea tan alta, tal vez no influye pero qué obstáculo tengo, o sea, si yo me tiro hacia abajo en este momento tengo la posibilidad de bajar tal vez, girar un poco la montaña rusa estamos aprendiendo, así que tenemos que aprender de alguna forma tenemos que girarla, y qué es esto, empuja los trenes hacia adelante lentamente que es esto, ralentiza los trenes usa para compensar velocidad los trenes aún se está probando la montaña rusa, fíjense que son de las naves ¿Por qué obstrucción? No entiendo por qué obstruiría algo Y el autocompletar lo que hace es ¿Y el autocompletar? No entiendo por qué hay un Fíjense que entretenida esta mierda Ojo, se cae porque no hay construcción No, no podría ser así, tendría que ser así Pero esto tendría que seguir siendo... Tampoco, tendría como que ser así Funtos insuficientes Necesito gestionar mi plata ¿Por qué no tengo plata? ¿Puedo pedir un préstamo? No te voy a pagar 500 dólares, pero añadir un nuevo préstamo Me dice elige un nuevo préstamo, pero... No me deja elegirlo... Y hacer esta puta montaña rusa me va a salir Si, ojalá tener que saludarme en el principal y volver a entrar al canal No me alcance el dinero Y ya vamos mucho rato Pero bueno No hay que hacer No me... No me das el dinero para... Así que tengo que volver a entrar No me das el dinero, así que... Tengo 6 millones Tengo 6 millones de millones tengo que construir la montaña rusa ok entonces ahora necesito empezar a bajar y ahí tengo que poner loops, un par de loops el problema de esto es que tiene que ser de este estilo porque si no es de ese estilo fija, libre no el problema es que el tipo tiene que subir, tiene que tener una estructura base y la estructura base tiene que ser esa si no, no va a poder subir y después ya puede tener un carro normal común y corriente que lo guíe hacia otro lado aquí ya puedo meter si quiero loops supongo que por la pendiente voy a poder hacerlo supongo, no estoy tan seguro la verdad y ya la auto completo con una bajada entonces tengo que ahorrarme o sea, tengo que hacer puedo hacer un y no me alcanza o sea, podría hacer una última vuelta y me sobra un millón y tanto para la bajada entonces debería en consecuencia iniciar una prueba veamos que es lo que pasa debería subir sin ningún problema y debería pegarse toda esa vuelta no sé si sea capaz la verdad no es capaz de subir ya se dieron cuenta el tren claro el tren no tiene suficientemente fuerza como para como para poder hacer eso o sea, si yo lo tiro hacia abajo o sea, si yo giro esto y lo tiro hacia abajo no y le doy una bajada o sea, le doy una bajada le sigo dando una bajada le sigo dando una bajada no, se está yendo al lado que yo no quiero que se vaya yo no quiero que se vaya yo creo que se vaya para allá yo creo que se vaya para allá entonces probablemente si le doy bajada va a agarrar fuerza suficiente como para poder pegarse un loop supongo supongo supongamos el hecho iniciamos una un test ¿dónde estás? ya creo que estoy con el tiempo todavía prueba iniciar o no prueba dale prueba entonces sube debería subir y debería bajar así y tener fuerza para agarrar no sé si a lo mejor la bajada es demasiado pequeña no lo sé es demasiado pequeña ya ven entonces necesitamos darle aún más una bajada o sea darle un poco más de bajada incluso para que él pueda dar ese no para que pueda dar ese esa bajada o ese loop o lo que se fuese hacer no pero me gustaría girarlo para ahí tal vez pruebe hacer eso veamos veamos si es que puede la verdad no sé veamos ahí le iría un poco más dependiente me gustaría la primera montaña rusa antes de terminar el capítulo es mi primera montaña rusa no no tengo conocimiento pero supongo que por la velocidad es por lo que debería agarrar y poder darse la vuelta no fíjense que aún no puede o sea aún necesita mayor velocidad o sea para poder llegar a hacer una maniobra o sea hacer una maniobra como esa es que no no puede ser eso tampoco no no me gusta tampoco esto debería ser más caída más caída más caída una cosa así y ahí no 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 está bien sacó la mierda fíjense ¿vieron eso? ¿por qué se sacó a la mierda? no lo sé el loop es demasiado a lo mejor ya estamos con la hora hace mucho rato ya pero quiero lograr no quiero que se doble eso me gustaría que doble que doble hacia allá hacia allá o sea ahí ahí lo logró no sé si se dieron cuenta pero lo logró y ahí ya empezar a completar no más no sé si me alcanza la money no me alcanza la show me the money qué pena qué pena no puedo o sea no puedo pedir un puto préstamo un financiamiento económico ¿no? no me quieren dar un financiamiento económico así que voy a tener que agarrar y autocompletar no más nada que hacer chicos nada que hacer autocompletar y me dicen fondos insuficientes o sea ni siquiera es que pueda fondos insuficientes me cagan los sueños porque no tengo plata internamente en los sueños internamente vales valos con una baja un poco más chiquita todo es ahí y esto ya lo voy a así ahora no puedo más hacer algo algo pan se agarre velocidad no y ahí ya puedo meter un fucking loot o un ultra loot o un puto loot de mierda que me dé la patra para poder construir esta puta mierda ahora si pero no puedo porque está obstruido no no me alcanza va o sea el espacio el espacio que tengo es demasiado pequeñito bueno van a quedar los ajo y aquí sí ¿no puedo mover un loot? ¿puedo? ¿puedo? ¿sí? ¿sí puedo? ¿o no soy suficiente? ¿para nadarme? ¿o no soy suficiente? ¿y cuánto necesito para completar esta mierda? ¿sí? no sé no sé por qué me da por sueño de la vida si no puedo no sé por qué me da por sueño de la vida si no puedo bueno chicos es tan carácter de la vida porque me pasé muchísimo y no tengo fondas para construir eso yo creo que no fue pasado no vamos a concentrar otra cosa no es construir la monta de carruza probablemente porque no es un juego básico primero y ya luego va a ser una monta de carruza así que eso ya saben suscríbanse que me les comenté un poco leo y nos vemos en un próximo episodio de PlanetCoster chicos y ya saben que si me gusta el canal es para los votos por la voz y me ayuden a acceder chicos